Ahora tu forma de dormir será diferente y cómoda con la nueva almohada ortopédica de alineación. Con diseño ergonómico que se amolda el contorno de tus piernas, rodillas y muslos para alinear tu columna y reducir el dolor. Te ofrece un soporte aliviando las articulaciones, mientras restaura la alineación de la espalda baja. La almohada ortopédica de alineación se ajusta a tu cuerpo de manera natural. Incluso puedes usar dos para una alineación completa. Es transpirable, así que siempre se mantiene seca. Hecha con una espuma viscoelástica que nunca pierde su forma. Además cuenta con una funda lavable. Tu forma de dormir será más cómoda y saludable gracias a la nueva almohada ortopédica de alineación. Compra originales. Compra en televentas.com Compra originales. CC por Antarctica Films Argentina